¡Suscríbete! Hija primogénita de Juana de Castilla y de Felipe I el Hermoso, su nacimiento sorprendió a todos en la corte del conde de Flandes, por la rapidez con la que se desarrolló el parto. Cuando sus padres fueron nombrados príncipes de Asturias, Leonor no viajó a Castilla por expreso deseo de su padre, pues se mostró receloso por la educación que sus hijos podrían recibir junto a los reyes católicos. Así, cuando Juana y Felipe regresaron a Castilla en 1506, Leonor quedó en Malinas junto a sus hermanos, a pesar de que contaba con siete años de edad. A finales de ese mismo año, la princesa quedó huérfana de padre, y su madre quedó incapacitada a causa de la depresión que le produjo la muerte de su esposo. Por este motivo, su abuelo Maximiliano I decidió nombrar a su hija Margarita de Saboya, tutora de los jóvenes príncipes. La influencia que tuvo Margarita fue muy notable en todos sus sobrinos, ya que se puede afirmar que fue la única madre que éstos conocieron durante gran parte de su infancia. Posiblemente por todas estas circunstancias, Leonor estuvo muy unida a su hermano Carlos durante toda su vida, y especialmente durante sus años de infancia y juventud. Así la princesa expresó en repetidas ocasiones, su deseo de permanecer junto al futuro emperador hasta que éste contrajera matrimonio. Muy pronto se pudo percibir en toda Europa, la importancia que iban a tener los descendientes de Felipe el Hermoso, por lo que era prioritario lograr que Leonor y sus hermanas hicieran buenos matrimonios. Por este motivo en 1516, el futuro Carlos V se enfureció con Leonor por la existencia de algunos rumores que la relacionaban con el príncipe elector del palatinado, Federico. Carlos dando muestra de una gran precocidad, obligó a éstos a jurar ante notario, que no había existido ninguna relación entre ellos y que nunca iba a existir. Dicho juramento no gustó a Federico, pero Leonor acató las órdenes sin protestar. Tras hacerse pública la noticia de la muerte de Fernando el Católico, Carlos comenzó a preparar su viaje para tomar posesión de sus reinos de la península ibérica. Leonor formó parte del séquito de su hermano, y parece que se mostró emocionada no sólo por la posibilidad de conocer lejanas tierras, sino también por volver a ver a su madre. El 4 de septiembre de 1517, la princesa desembarcó en la localidad asturiana de Tazones, y el 4 de noviembre llegó a Tordesillas, donde además de ver a su madre, conoció a su hermana pequeña, Catalina de Austria. El 10 de noviembre, Leonor presidió junto a su hermano el funeral en honor de Felipe el Hermoso, cuyo cuerpo permanecía insepulto en el convento de Santa Clara de Tordesillas. Pocos días más tarde, ya de camino a Valladolid, conoció a su hermano Fernando de Austria. Finalmente, el 9 de febrero de 1518, estuvo presente mientras las cortes de Castilla juraban lealtad a su nuevo monarca. Parece que una vez en el poder, Carlos comenzó a estudiar las posibilidades que tenía su hermana para contraer matrimonio. Y así, el futuro emperador decidió aceptar la oferta que había realizado el rey portugués, Manuel el Afortunado, 29 años mayor que Leonor, y con dos matrimonios a sus espaldas. Leonor contrajo matrimonio por poderes con el citado rey en la ciudad de Zaragoza, en el mes de junio de 1518. Tras quedar preparado su ajuar, partió hacia la corte lisboeta, donde fue recibida con gran alegría por sus nuevos súbditos. Durante los años que permaneció en Lisboa, Leonor entabló una gran amistad con la que sería su futura cuñada, Isabel de Portugal. Como fruto de su matrimonio con Manuel el Afortunado, Leonor tuvo dos hijos. Un niño que murió poco tiempo después de su nacimiento, y la infanta María, nacida en 1520. En 1521, tras quedar viuda, Leonor fue llamada a la corte de Carlos. Muy a su pesar, fue obligada por el gobierno portugués a dejar a su hija allí. Una vez más, Leonor se convertía en un peón en el juego de la diplomacia internacional. Los años siguientes a la muerte de su esposo, Leonor permaneció junto a su hermano Carlos en la corte imperial. Leonor siempre se mostró sumisa plegándose a sus deseos. Por este motivo, no parece que pusiera muchas objeciones cuando éste decidió utilizarla para sellar la paz definitivamente con Francia. Y así, tras la batalla de Pavia, en el llamado Tratado de Madrid firmado en 1526, Leonor quedó comprometida en matrimonio con el rey de Francia, Francisco I. La reina viuda conoció a su prometido poco antes de celebrarse la boda en la localidad toledana de Illescas. Carlos, que desconfiaba de las intenciones de Francisco, no permitió que se consumara el matrimonio. Tras la boda, Leonor se dirigió a Vitoria, y el 8 de marzo de 1526 se encontraba en la mencionada localidad, a la espera de que su esposo la reclamara desde Francia. Pero Francisco, tal como se temía Carlos, decidió ignorar los compromisos adquiridos en el Tratado de Madrid. La situación de Leonor fue muy precaria en los años siguientes, ya que las hostilidades con Francia se reanudaron poco tiempo después. Finalmente, después de tres años, y tras la firma de la paz de las damas en el año 1529, Francisco reconoció a Leonor como a su legítima esposa. La nueva reina recibió grandes muestras de cariño por parte de sus nuevos súbditos. No se puede decir que Francisco recibiera con la misma alegría a su nueva esposa. Aunque intentó ser respetuoso con ella en todo momento, no ocultó la relación que mantenía con su favorita, la duquesa Anna Hailly. La amante del monarca formaba parte del servicio de la casa de la reina, ya que había sido nombrada tutora de los hijos del rey. Esta situación resultó un duro golpe para Leonor. Todos estos acontecimientos hicieron que la hermana del emperador no tuviera ninguna influencia ni en la corte francesa ni sobre el monarca, algo que decepcionó profundamente a Carlos. Leonor siempre intentó estar en su puesto discretamente, y con el fin de no dar pie a ningún escándalo, procuró llevar una vida ordenada y piadosa. A pesar de todo, en algunas ocasiones, Francisco intentó utilizar las buenas relaciones que Leonor mantenía con Carlos y con su hermana María, para acercarse a la corte imperial, como demuestra las reuniones que ésta mantuvo con la citada María de Hungría en 1532, 1534 y 1538. En 1547, tras la muerte de Francisco, Leonor abandonó Francia. El nuevo monarca francés, Enrique II, nunca mostró cariño por su madrastra, posiblemente por los años que permaneció en España como prisionero. La reina viuda de Francia se incorporó una vez más a la corte de su hermano el emperador, pero no viajó a España, sino que se instaló en los Países Bajos junto a su hermana María de Hungría. Cuando Carlos comunicó a sus hermanas su intención de retirarse, Leonor decidió acompañarle a España para pasar allí sus últimos años. De este modo, estuvo presente en Bruselas cuando su hermano presentó su abdicación el 25 de octubre de 1555. Un año más tarde, se embarcó en Flesinga con rumbo a Laredo, donde desembarcó el 28 de septiembre de ese mismo año. Tras su llegada a España, Leonor se instaló junto a su hermana María en el palacio que tenía en los duques del Infantado en Guadalajara. No fue fácil para ella adaptarse a las costumbres de la corte española, por lo que para hacer su estancia más llevadera, participó en numerosas fiestas organizadas en su honor. Tras una vida azarosa, la salud de Leonor comenzó a debilitarse. Presintiendo su muerte, Leonor decidió pasar sus últimos días junto a su única hija, la Infanta María, la cual no se había casado, y permanecía junto a su tía Catalina en la corte portuguesa. Leonor pidió a su hermano que iniciara las negociaciones con Portugal, para que María obtuviera la autorización para viajar a España. Inesperadamente, el rey Juan III de Portugal permitió que la Infanta María viviese al lado de su madre. A pesar de ello, la joven no estaba dispuesta. No solo sentía que su madre era una auténtica desconocida, pues no la había visto desde que la abandonó cuando tenía un año de vida. Además, entrar en España soltera era una gran humillación, pues poco tiempo antes, Felipe II había roto su compromiso con ella para contraer matrimonio con María Tudor. Así las cosas, no fue fácil para Carlos lograr que su sobrina accediera a reunirse con su madre en la ciudad de Badajoz, a principios del año 1558. Leonor puso todas sus esperanzas en la citada reunión, y fue una gran desilusión para ella no poder convencer a su hija para que residiera junto a ella en España. El gran disgusto que recibió la hermana del emperador fue una de las causas que provocaron que su salud empeorara. El 13 de febrero de 1558, Leonor sufrió un ataque de asma en Talavera la Real cuando volvía de Badajoz, y murió a la edad de 59 años. Su muerte conmocionó profundamente a un avejentado Carlos, que se encontraba en su retiro de Yuste, y a su hermana María de Hungría, la cual no fue capaz de regresar a Guadalajara. Fue enterrada, según fue su voluntad, sin mediar ceremonia. Muchos años después, Felipe II hizo trasladar sus restos a la necrópolis real en el escorial.